Como bien algunos medios locales me han ido preguntando a lo largo del año 2017, un determinado situación que parecía que llegaban al final de mi vida como alcalde de la ciudad, pues hoy tengo que ponerla en común con todas y con todos ustedes. En primer lugar, decirles que para mí hay tres pasiones, pero no emocionad bien. Una es mi familia, otra es la ciudad a la que amo y otra es mi partido. En primer lugar, a mi familia le debo muchas horas, muchas horas de habitación al frente del alcalde y alf, la verdad. Y creo que ha llegado el momento de darles las horas que necesitan para que estén con nosotros. Este es el principal motivo de mi renuncia a la alcaldía de Fulabra, es mi familia. La debo muchas horas y por lo tanto creo que tengo que recompensar esas horas que he dedicado a la ciudad. En segundo lugar, la pasión es Fulabra, a la que amo y a la que formé parte de un grupo de gente joven en aquel momento que tuvimos que arremangarnos para sacar esta ciudad por delante. Y quiero hacer un reconocimiento público, en este caso a Manuel de la Rocha, a José Quintana y a todos los concejales que han estado en esta corporación, que hemos sabido ver en cada momento lo que necesitaba Fulabra. Por lo tanto, amo esta ciudad y en las tareas que me correspondan como partido voy a seguir trabajando por y para Fulabra. Y en tercer lugar, mi partido, al que llevo militando desde el año 1976, al cual también le tengo que agradecer profundamente que en todo momento me haya prestado su confianza para ocupar cargos de responsabilidad política. No dejo el ayuntamiento por temas políticos, quiero dejarlo suficientemente claro para que no se percivese esta situación. Tengo total apoyo al secretario general Pedro Sánchez y total apoyo al Ejecutivo Federal que salió del anterior Congreso. Tengo apoyo al secretario general de los Socialistas de Madrid y a la Ejecutiva de Madrid, de la cual presido y formo parte de ella y que tengo que indicar que seguiré trabajando como presidente de los Socialistas de Madrid para, en este caso, ayudar a cambiar los gobiernos locales en muchas ciudades donde gobierna la derecha y, por supuesto, también en la Comunidad de Madrid. Y seguiré siendo secretario general de los Socialistas de Fuenlabrada para, en la medida que el futuro alcalde me determine, poder colaborar y poder prestar mi apoyo para trabajar todos juntos y seguir sacando esta ciudad adelante. Por lo tanto, no vean ustedes ningún motivo político en cuanto a mi renuncia como alcalde de la ciudad. Es simplemente un tema, como decía, de mi primera intervención, de deuda con mi familia. Creo que en la política hay un momento determinado que esas tres pasiones, que son mi pasión, tenga que optar por la que menos tiempo he podido ver. No esperaba yo emocionarme, pero... En termino, agradeciendo profundamente a todos los trabajadores y trabajadoras que se están haciendo, que han contribuido con su trabajo, con su dedicación, también a colaborar para resolver los problemas de la ciudad. Y sobre todo, a mi grupo, al que está aquí, un gran grupo político, muy preparado. Y tengo que decirle a los vecinos de Medellín, a los de Fuenlabrada, que dejo la alcaldía, pero dejo también un gran grupo político, muy preparado, para sacar esta ciudad adelante. Es un equipo formado, capaz y, por lo tanto, convencido estoy de que va a estar a la altura para resolver los problemas que toda ciudad moderna tiene en cada momento. Es un equipo, vuelvo a repetir, muy preparado, que va a llevar a los destinos de esta ciudad a nuevas metas y a nuevas situaciones que se puedan ir. Quiero decirle a los vecinos y vecinas de Fuenlabrada que les agradezco en todo momento su apoyo, su comprensión y su determinación también para que juntos, entre todos, hayamos luchado porque Fuenlabrada ocupe un sitio importante en el ámbito de las grandes ciudades españolas. Tengo que decir que mi legado, si es que hay algún legado, es que dejo unas cuentas saneadas en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y una agenda social como no conoce ninguna otra ciudad, en este caso del conjunto de las ciudades, de nuestras mismas características en España. Y yo creo que ese asunto, trabajadores y trabajadoras municipales, colaboración ciudadana y equipo de gobierno, hemos sido capaces de poner a Fuenlabrada en la altura. Agradecer también a los medios de comunicación aquí presentes el hecho de todo momento el tratamiento y en ese sentido también la comprensión que me han demostrado y en cierta medida también la amistad que hemos ido fraguando a lo largo de este tiempo de conocernos. Ellos también son parte muy importante, muy importante en la labor de esta ciudad y llegar con más exactitud a los vecinos y a la oposición. A la oposición que hace poco, hace unos minutos, he estado con todos los portavoces decirles que si en algún momento he dicho alguna cosa que haya podido molestar, decirles que no sé esto. Pero dentro del argoz político, a veces del debate político, a veces se produce esta situación. Pero también agradecerles, en este caso, la comprensión que hoy en Junta de Portavoces me han demostrado. Y ahora sí, ya que sí termino. El único motivo de irme es dedicar tiempo a mi familia. Creo que se lo merecen y creo que esa es ahora la asignatura que tenía pendiente que quiero hacer. Así que nada más, muchas gracias y estoy a su espera disposición para juntar preguntas. Me quiero priorizar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.